Muy bien, vamos a iniciar. Gracias por estarnos acompañando. Es un placer. Bueno, ya muy tranquilos. Al menos ya se nos fue una preocupación. ¿Cuál? Hombre, pues la de Beto Mojica. No, no, es que fue una terrible noche, la noche de sábado. Y no precisamente porque nos hubiéramos ido de juerga, hubiera sido mejor. Bueno, mucha tormenta postelectoral todavía en Cuernavaca. No hay resultados concretos y ha habido de todo. No, es que ha habido de todo en esta suciedad electoral. Es que, ¿cómo es posible que haya gente con tan poco criterio que se deje mangonear, que se deje manejar por unos cuantos pesos? Bueno, yo no dudo. Son trabajadores. Pues si vio a Miguel Herrera y vio a los artistas cobrando por tuit, pues imagínese, ¿qué se le puede pedir a los demás? Tiene razón. No hay conciencia. Son trabajadores. Pero es que aquí, ¿cómo es posible que trabajadores del gobierno vayan como consejeros? Y vas a hacer esto. Y cuidado con que se te pase esto. No, no, no. Se veía claramente toda la intención. Pero bueno, de esto ya mejor ni acordarnos. Oye, lo que sí debemos acordarnos es de la situación que vivimos en gran parte de la República Mexicana, sobre todo en el estado de Morelos, porque imagínense, árboles caídos, postes espectaculares, bueno, ya casi para caer a la acera y con posibilidades de lastimar a mucha gente. Los yates, los yates ahí en Acapulco, las lanchas hundidas. Bueno, pues todo esto fue parte, fue parte de los daños causados por el huracán Carlos, que ahora se mantiene como tormenta tropical al sur de la costa de Guerrero, moviéndose lentamente hacia el noreste. Se localiza en este momento a 120 kilómetros al oeste, suroeste de Acapulco y a 200 kilómetros al sur, suroeste de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Ante ello, se mantiene en zona de prevención por efectos de huracán desde Tecpan de Galeana Guerrero hasta Punta Santelmo, en Michoacán. Elementos de protección civil municipal y estatal trabajaron durante todo el fin de semana para brindar apoyo, donde los árboles y postes sufrieron daños. Elementos de la División de Gendarmería de la Policía Federal fueron para participar en las acciones de apoyo ante la amenaza de Carlos. En la zona de yates y embarcaciones en menores se registró por lo menos cinco yates volteados y dos hundidos como saldo preliminar. En la playa Bonfil se colocaron barreras de costales con arena para evitar que el alto oleaje impactara las viviendas y establecimientos comerciales. Hasta este momento hay saldo blanco por la lluvia y viento de la tormenta tropical, pero las autoridades estatales y municipales anunciaron la suspensión de clases para Acapulco. Ahí, bueno, ahí se espera todavía el cielo nublado con probabilidad del 50% de alguna precipitación de ligera a moderada. Y bueno, el senador del PRD, Isidro Pedraza Chávez, afirmó que a más de un año de los desastres ocasionados por los ciclones Ingrid y Manuel en el Pacífico, pues algunas comunidades afectadas no han recibido respuesta por parte de las autoridades de los distintos órdenes de gobierno. En un punto de acuerdo que se turnó a la Comisión Permanente, pues este propuso exhortar a la Secretaría de Desarrollo Social de Guerrero para que cumpla con la indemnización a las víctimas de las inundaciones y deslaves en esa zona. Bueno, vamos ahora rápidamente para platicarles de la situación que guardan ahí entre la relación de los senadores del PRD, Miguel Barbosa Huerta y Dolores Padierna Luna. Ellos han considerado que su partido político debe iniciar un proceso de transformación basado en un modelo que construya un órgano integrado por componentes externos al partido cuya función sea arribar a un nuevo programa, una nueva línea política, una nueva forma de organización que sea la nueva propuesta del Sol Azteca para la sociedad. Bueno, el senador de Acción Nacional, José María Martínez Martínez, consideró que el Instituto Nacional de Migración, pues debe presentar un informe detallado sobre las niñas, niños y adolescentes migrantes mexicanos y extranjeros que han sido deportados en los últimos 10 años. En un punto de acuerdo que presentó en la Comisión Permanente, el legislador indicó que el Instituto deporta más de 85% de los menores indocumentados no acompañados provenientes de América Central. Bueno, las elecciones revelaron el fastidio popular hacia el tripartidismo y la urgencia de un cambio en el sistema de partidos y dio paso a situaciones inéditas como la elección de candidaturas independientes, desconsideró la arquidiócesis primaria, primada, perdón, de México. La Iglesia expuso que los mexicanos expresaron esto al elegir a candidatos independientes como a Jaime Rodríguez el Bronco, gobernador de Nuevo León, a Alfonso Martínez Alcázar, alcalde de Morelia, Michoacán, a Pedro Kumamoto, diputado local de Guadalajara, a Manuel Cloutier, diputado federal por el Distrito 5 de Sinaloa, a Cuauhtémoc Blanco en Cuernavaca, en fin. Y se puso fin, se puso fin a la hegemonía amarilla en la Ciudad de México. En la editorial del semanario Desde la Fe, la arquidiócesis asentó que las candidaturas independientes son un buen inicio para dar un respiro de aire fresco frente al tufo podrido de los partidos políticos. Y en el caso de la Ciudad de México, los resultados se rompieron con el control de un partido, refiriéndose al PRD, aunque no lo mencionó. En su órgano oficial, la arquidiócesis criticó a delegados y a ex jefes de gobierno, sin especificar nombres, por abandonar sus cargos y abandonar la ciudad, dejándola a merced de la corrupción y tribus que hicieron de las demarcaciones nidos de nepotismo, encubrimiento e impunidad, pérdidas millonarias por obras faraónicas inservibles para las que solamente nadie ha respondido y han servido para un aparador político. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!